Lo matemático, la geometría, ¿quién éramos? 8.44 minutos, proseguimos con el desarrollo de esos espacios de desayuno musical que se transmite a través de la FM 107.5. Todo el equipo aquí en el desayuno musical, Kelvin Martínez, David Antonio, también Luis Armando Muñoz Bryan y Vladimir Martínez, y quien les habla Franklin Cordero, damos los buenos días a nuestra psicóloga. Cada viernes, su segmento de psicología, hoy, muy buenos días, bella dama. Buen día, buen día a todos, Franklin, ¿cómo estás? Mi compañero de siempre, la... Hola. Y saludamos a Luis Armando que hace un tiempo no estaba por acá. Buen día a todos los que nos escuchan. Franklin, tenemos un tema demasiado importante. La doctora Jazmín García tiene el tema para hoy, la importancia de la seguridad en las escuelas para cuidar las emociones y la estabilidad y la seguridad integral para el desarrollo personal e intelectual en el entorno escolar. Un tema muy importante porque últimamente... Exactamente. ...han sucedido temas de violencia en las escuelas. Vamos a definir un poquito lo que son las emociones. Ustedes saben qué son. Es lo que rige prácticamente el comportamiento del humano junto o en equipo con las actitudes. Usted sabe que la actitud está muy ligada a las emociones. O sea, yo reacciono a cómo en el momento está todo. Este... Cuando hablamos de cómo puede afectar las emociones a la seguridad que debe tener el estudiante en el entorno escolar. ¿Cuál es la seguridad que debe tener el estudiante en el entorno escolar? ¿Qué atribuye la seguridad del mismo en su aprendizaje? Señores, el aprendizaje está canalizado por varias vertientes. El cerebro necesita para el procesamiento de las informaciones necesita una estabilidad y una quietud a nivel cerebral para poder computarizar o para poder almacenar las informaciones que son emitidas al cerebro. Entonces, cuando hablamos de las informaciones emitidas, del aprendizaje, del cerebro, de las neuronas, cómo se conectan entre sí para realizar este aprendizaje, entonces tenemos automáticamente que conectar con el factor ambiente que atribuye un ente importante para el desarrollo del mismo. Y lo quise conectar con este último hecho que sucedió en San Pedro, pero no es el único que ha sucedido, y no solo en escuelas públicas, también en colegios. Obviamente sabemos que la seguridad en los colegios es mucho más que en las escuelas públicas. Realmente, mi hija menor está en un colegio X que no voy a mencionar, pero para tú entrar hay que pasar cuatro puertas para usted pasar donde estar estudiando. O sea, primero está el seguridad, luego está información, luego de información hay un pasillo, luego hay otra puerta, cinco puertas hay que cruzar para tú entrar. Pero muchas veces es muy triste ver que simplemente a la hora de salida en un plantel educativo, usted simplemente tiene que entrar y ya. Entonces, eso se da mucho en las escuelas públicas y afecta de forma directa el aprendizaje y la estabilidad emocional del mismo. Afecta la seguridad del mismo. Pero no es solo el estudiante que está en vulnerabilidad, también está todo el profesorado, ¿verdad? Todos los que engalanan. Porque déjeme decirle que un policía escolar, para las escuelas que tienen policía escolar, esa policía no tiene ni siquiera un palito, ni siquiera una canana tiene ahí. O sea, no sé realmente cuál es la función, será tener un uniforme y marcar un cuco, porque ni siquiera tiene un uniforme como tal, sino que es como un uniforme azul marino que tienen los policías escolares. Entonces. Azul cielo. Exactamente. Azul cielo, dos tonos de azules. Dos tonos. Entonces, es muy difícil, no solo para el profesorado, no solo para el seguridad, pero también para el estudiante, para el nivel estudiantado, porque en la actualidad no es un secreto que debe existir un pánico, no solo para el estudiante, pero también para el padre que envía a su hijo a la escuela. Y que ahora mismo, con esta inestabilidad familiar que existe, o sea, porque yo digo, Dios mío, se ha terminado o está menguando lo que se llama el amor al prójimo, o sea, porque esa persona fue con esa intención, ya sea de apuntarla el brazo o la mano o algo, exactamente en el caso de San Pedro. Entonces, es una persona que ni siquiera quiso dar un susto y entró, penetró al plantel, no fue en la salida. Sí, fue dentro del patio. Fue dentro del plantel. En el patio. ¿Entiendes? Entonces, es importante saber que las emociones del estudiante, y si ustedes se fijan, yo tengo más de un mes hablando de la estabilidad emocional, porque es que muchas veces no le damos el matiz a la salud mental. Señores, vemos muchos nuevos enajenados mentales en la calle, pero señores, son los problemas. A veces, fíjense que los enajenados mentales o esas personas que tienen alguna situación en su salud mental, fíjense cómo andan en las calles y asimismo está su salud física, está deteriorada. Sí. Pero, ¿qué rige? Básicamente, la seguridad o la salud del individuo. Si definimos salud, estamos hablando de bienestar físico y mental. Si usted solamente tiene bienestar físico y usted tiene estés, tiene depresión, tiene ansiedad, usted va a procrear una enfermedad física. Llámese, con el estrés se puede ocasionar una gastritis, se puede ocasionar una úlcera. También con la ansiedad usted puede ocasionar problemas del corazón. Y es así que usted puede ir viendo cuántos problemas usted puede tener por no tener una estabilidad emocional y por muchas veces tener ansiedades, tener miedos y tener estrés en su vida. Entonces, ¿hasta dónde es influyente la salud mental? ¿Hasta dónde influye que yo me sienta insegura? Pero si hablamos de la inseguridad, podemos conectar en la actualidad cuán inseguros andamos. La comunidad completa. Sí, porque ahora en ese liceo reinará la incertidumbre, el temor y entre el estudiantado y los profesores. En ese y en otros. Déjame decirte, tú sabes, Frankie, la jovencita que nosotros tenemos aquí, la pasante, señores, la atacaron hace dos semanas aproximadamente. En el área de Benjamín. En el área de Benjamín. Ella venía caminando, una jovencita con otra joven, aproximadamente 17, 18 años. El motor la ve y ellas pasaron por un grupo de motoconcho y le están diciendo, ven, súbete. Y él ve desde hasta dice, pero no se subieron. Ven aquí yo... Ella le dice, no tenemos mucho dinero, para que, si tú no llevas por esto, oye, 50 pesos que le iban a dar. Pero él la visualizó que quizás tenían un celular, señores, y él con un puñal dio miles de vueltas allá en Vista Catalina y en esta área de Caleta. La llevó a un lugar apartado, le puso un puñal cerca de, ahí del destacamento de la policía y las despojó de todo lo que tenían. Entonces, ya la inseguridad es tal y el estrés. Dice ella que como ya ella había sido víctima de atraco en la esquina de su casa, dice ella que ella le dijo a su compañera, ven, vámonos. La compañera como que estaba, tú sabes, asustada. Y ella fue la que tomó el mando. Entonces, esta inseguridad, señores, puede crear infartos. ¿Por qué? Porque el usted no estar seguro. Una persona que es atracada puede generar un infarto en el momento porque usted no sabe cómo va a reaccionar el cerebro y sus emociones ante un evento drástico. Usted no lo sabe. Hace unos años, tiene que ser algunos ocho, nueve años, una actriz que vio en el retrovisor que la iban a atacar. Ella, ahí en el semáforo, yo ahora mismo no recuerdo el nombre, ahí en el semáforo de médico le dio un infarto, ni siquiera esperó que la atacaran. Ya parece que había atacado como alguien detrás y la persona venía para donde ella con esa misma intención. no recuerdo si ya le había había despojado a alguien del vehículo que ella estaba conduciendo, que iba con sus hijos. Me imagino que el pánico que ella sentía era la incertidumbre de no sé qué le puede hacer a mis hijos o qué me puede hacer a mí. entonces vamos a trabajar las emociones, la estabilidad de nuestros hijos. Yo, el día de hoy quiero hacer un llamado a las autoridades escolares, a aquellas personas que tienen que ver con la seguridad, ADP, este, nuestro ministro de educación que utiliza los medios para, realmente lo está utilizando para poca cosa. Realmente. Nada productivo. O sea, vamos a buscar cuáles son las debilidades que tenemos como sociedad. No vamos a buscar el protagonismo. ¿Qué es el protagonismo? Es, yo quiero brillar. O lo que le decimos en el popular, el vitilleo. Realmente, si nos enfocásemos más, todos, toda la comunidad, porque hay un refrán que dice que juntos somos más. Si yo como psicóloga, que ahora mismo estoy haciendo un aporte a la sociedad cada vez que vengo a este programa, ¿por qué hago un aporte? Porque es sin fines de lucro a nivel económico, directo. O sea, yo cada vez que vengo a este programa, vengo con una audiencia en mi trabajo que me permiten venir para hacer un aporte a la comunidad. Pero si cada uno quisiésemos poner un pequeño grano de arena para que nuestra sociedad fuese mejor, los psicólogos, los médicos, la seguridad, cómo afecta también la seguridad que hay en los hospitales, la incertidumbre que sienten las personas ante un dolor y felicitamos al galeno del Musa, ¿verdad que sí? A ese médico cirujano plástico que decidió hacer un aporte y ayudar a este joven porque déjenme decirle que emocionalmente es bien difícil, es bien difícil esa situación que está pasando ese adolescente porque no estamos hablando que te corta. Va a necesitar acompañamiento. yo aquí públicamente me imagino que en San Pedro están escuchando yo me pongo a la disposición de los familiares sea totalmente gratis si necesitan un acompañamiento a nivel psicológico que lo van a necesitar o sea yo soy psicóloga clínica y de la salud ya prácticamente a nivel de investidura ya hace un año que terminé entonces es importante un seguimiento emocional porque no fue que te cortaron el cabello y te va a volver a crecer o sea es un miembro muy importante del cuerpo entonces si cada uno quisiese decir bueno en un niño porque son 15 años está comenzando a vivir y que lindo gesto de su compañera que le socorrieron inmediatamente le apoyaron en todo momento entonces ahí pudimos ver lo que los psicólogos llamamos empatía empatía y la solidaridad empatía solidaridad o sea que tan empático yo soy empático es cuando usted se coloca en el lugar de su compañero se identifica con el problema siente lo que siente la otra persona porque por ejemplo nosotras las personas que tenemos vehículos los que quizás hemos tenido la oportunidad de poner a nuestros hijos en colegios no porque quizás tenemos la posibilidad sino porque eso atribuye a una estabilidad emocional o sea yo me siento más tranquilo o más tranquila yo realmente trabajo en la escuela Carmen María Pérez Torres para mí mi antigua directora que ahora tenemos la directora Neuri Medina excelentísimo ellos han implantado que nosotros cuidamos la salida de los estudiantes o sea el equipo de gestión que ese equipo de gestión están los psicólogos que no están para eso por lo largo exactamente pero somos los dirigentes estamos los psicólogos coordinadores y el director y dos de nosotros todos los días nos quedamos en la puerta cuidando el recreo perdón cuidando la salida de hecho hoy me toca a mí ¿entienden? entonces ¿hasta dónde yo estoy comprometida o estoy comprometida con el rol que yo decidí desempeñar? ¿hasta dónde yo deseo ser parte de que mi sociedad crezca? porque es muy fácil criticar yo digo ante la crítica muéstrame una solución o sea no me muestres solo la crítica ¿por qué? porque se supone que las críticas deben ser constructivas y yo te debo dar un aporte para ver cómo la comunidad puede mejorar y era como ustedes decían en el programa antes de yo llegar o sea no somos el peor país no lo somos ahora bien ¿cuál es o cuál sería la campaña que está en nuestra contra para desacreditarnos y hacernos ver como el peor como el peor país o como el peor que no es solidario porque déjeme decirle que yo decía hace dos semanas en este programa nuestras escuelas públicas están llenas de hermanos haitianos y yo decía también que es la comunidad que más se está preocupando porque sus hijos estudien las escuelas públicas no están llenas de dominicanos pero también vemos muchas madres dominicanas diciendo que sus hijos no tienen espacio en la escuela pública pregunta por qué no lo he visto lo he visto en los medios bueno yo le le insto a que llamen aunque sean dos que fueron a tiempo oye bien eso es verdad eso es verdad tú sabes por qué porque esa comunidad de migrantes haitianos están muy bien organizados a través de ONG pero claro y son los primeros que se muestran interesados en ir a registrarse en las escuelas hay un caso en Santo Domingo de la escuela de la república de Panamá donde el director le dijo no voy a parar a esto ustedes vinieron toditos si vinieron temprano si pero si yo me llevo de ustedes dejo todos los dominicanos afuera pero fue una decisión del director porque ellos están muy bien organizados y es como tú dices van toditos temprano a inscribirse pero el director le dice no si me llevo de ustedes dejo los dominicanos afuera pero Armando es que cuando tú haces el listado y haces la fila aún a destiempo no llegan de verdad no llegan pero licenciada la educación es obligatoria para quién para los dominicanos tú recuerdas que había un acta de nacimiento para fines escolares claro y eso lo eliminaron lo eliminaron actual que va para escribirse se eliminó la búsqueda entonces no porque eso nunca costó nada no era gratis entonces oigan ya para puntualizar yo lo decía para que te puntualices licenciada excusa yo lo decía porque entonces ah tú escribes tu escuela a todos los haitianos y dejaste mis hijos fuera donde tú me lo vas a inscribir ahora el punto es no yo pregunto eso minorancia donde tú me lo vas a inscribir porque tú me lo tienes que inscribir porque también es obligado conmigo pero déjame decirte conmigo es obligado déjame decirte que dentro de la obligación existe el deber oye bien yo calculaba en días pasados las dominicanas estamos trabajando en bancas tuve pocas haitianas que trabajan en bancas donde ellas ya aparecen ya aparecen ya están pero pero déjame déjeme decirle la idea si donde ellas trabajan cuando tú vendes aguacate tú tienes un horario el mismo horario en que sale tu muchacho sale tú analicen eso ellas están combinadas analicen eso sales tú y quién recoge el niño de nacionalidad haitiana es mamá y tú lo ves no quizás y qué bueno generalizado oye bien oye bien limpios qué bueno muy bien en una gran mayoría eso habla muy bien de ellos y sin criticar las uñas acrílicas usted no ve las haitianas llenas de uñas acrílicas de disparate ellas se hacen ellas mismas a su trenza o sea están y oiga bien la comunidad dominicana más enfocada que nosotras en cuanto a la educación no es mi caso porque yo me di el lujo con mi esposo que me dijo Jasmine no trabaje cuando mi hijo tenía seis meses y dedícate a los muchachos yo te voy a dar lo que pueda y me en ese tiempo ama de casa y fui estudiante cuando ya mis hijos la pequeña podía estudiar entonces yo trabajaba hasta el mediodía cuando mi hija tenía cinco años yo empecé a trabajar el mediodía y después cuando ya ella estaba más grande tres años después entonces comencé a trabajar jornada extendida hasta las cuatro de la tarde cuando salía llegábamos llegaba el ramillete completo entonces ya para finalizar mire mariana levy muy conocida ella murió cuando iba a ser atracada el susto la mató el susto la mató el susto la actriz mexicana si ella hizo ella hizo una novela que se llamaba la pícara soñadora si ella misma yo sé que actriz era yo no vi novela esa es la época que se vea novela no yo vi novela en el tiempo de Lorena y muchacha italiana viene a casarse con Angélica María y Enrique Blumen si y Rogelio Guerra y para ya finalizar para su falda el 64 y se dar el punto y se dar el punto de la seguridad yo había leído lo con el Puma que debemos tener en las escuelas en las familias en el acompañamiento y como afecta y como puede contribuir a que haya un aprendizaje significativo o sea los padres tienen que sumarse los padres tienen que sumarse pero nuestra nuestra cabeza nuestro ministro nuestra policía señores hay tanta inseguridad sobre miren mi escuela queda por ahí por la UFEC y tenemos oye bien hay un AME fijo escuche bien fijo para la entrada del infotempo ese no falla pero el que nosotros hemos pedido como escuela más para adelante que es la esquina de donde estaba este parador mejilla ahí sí hay comillas ese es intermitente ese es intermitente ese AME de ahí es intermitente parece que no mandan la ayuda no porque eso es una logística deben del asunto que mandan las escuelas al igual de un listo entonces si quieres que no fallen dile de las raciones alimenticias que lleguen a ustedes le va a llegar entonces le damos le damos entonces realmente hasta donde hasta donde está la comunidad comprometida con la escuela hasta donde estamos comprometidos señores ese cruce esa esa avenida es sumamente peligrosa los estudiantes tienen que cruzar la avenida ya ahí a nosotros nos han chocado aunque para nada porque los muchachos no lo usan entonces es un problema serio es un problema serio pero este país tiene problemas yo quiero terminar pero eso que tú ha traído aquí ha sido un tema muy oye aquí Luis Armando dijo una cosa y yo lo acepté también aquí debe desaparecer la asociación de profesores eso es lo primero que debe desaparecer y modificarse mira modificarse todo todo modificarse porque es un atraso ahora mismo yo pienso que no es desaparecer es más bien que no sea del ámbito político pero eso tiene que desaparecer porque lamentablemente lamentablemente la politiquería el que son políticos hasta los médicos para mí es más que un placer como toda la semana estar con ustedes vamos a integrarnos en la educación de nuestros hijos vamos a integrarnos en la salud emocional en la salud física en la integridad en que sus conocimientos puedan ser efectivos y que eso hay mucho menos muchachos realengua en la calle exactamente entonces vamos a enfocarnos y vamos a hacer definitivamente más vamos a hacer estos hombres me descontro quiten esa cámara de ahí vamos a hacer vamos a hacer de nuestros estudiantes y de los planteles educativos vamos a hacer efectivamente lugares que sean totalmente seguros y que sean y que sean totalmente receptivos para su integridad para su desarrollo tanto emocional físico y ustedes saben que somos growing somos centro psicopedagógico clínico infantil estamos acá cerquitita en la calle AMBAR número 7 allá usted puede buscar todos los servicios que necesite tal vez como terapia del habla acompañamiento escolar apoyo psicopedagógico y estamos trabajando con niños con necesidades educativas especiales en julio tendremos un operativo con tan solo 500 pesos lo tendremos dos días consecutivos y ya usted sabe como toda la semana le digo haga lo correcto no importa que los demás no lo hagan y nuestros teléfonos no es para niños verdad no hay jóvenes lo vamos a hacer para jóvenes y adultos yo voy a empezar una expresión un jovencito 8-0-9 228-9 8-6-4 nuestro celular y 8-0-9 8-32 16-11 busque ayuda salud mental es prevención cuando usted busca un psicólogo después no tiene que buscar un psiquiatra señores como les digo feliz fin de semana Dios bendiga esa rey